En México, hasta el que tiene se queja. Tú quejate y va a llegar alguien que te dice Sí, está cabrón, güey. O sea, sí está bien cabrón. Todo el tiempo estamos en esta colusión, coludidos en no avanzar y no ver algo que sí tenemos. Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje, en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es transeúntia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy tengo a una invitada muy especial, Marta Roo, que no sé cómo presentarte, pero haces contenido muy chido en redes sociales y ahorita ya tuvimos una plática previa y me gusta lo que... o sea, echas buena vibra, ¿no? Me encanta que no sepas cómo presentarme. Es parte de la intención. Sí, pues nada, tengo muchas ganas con contenido en redes, con todo lo que hago, conferencias, entrenamientos, etcétera, de hacer algo por mi país, que es lo principal. Oye, y justamente es el tema que vamos a hablar. A ver, escuchemos esta palabra, coaching, en redes. Yo pienso en muchas cosas, las vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Feliz. Pero, a ver, cuéntame, ¿qué es mindset coaching, no? Pues mira, para empezar la palabra coaching, amigos, sé que está ya muy prostituida, muy de flojera. La verdad es que si yo me pudiera llamar de otra manera, 100% lo haría. Ya hasta estoy pensando en quitarme lo del nombre, porque definitivamente el estigma que se ha creado al respecto y con fundamento, ¿no? Porque definitivamente hay mucho charlatán en el mundo, 100%, y creo que se ha malentendido lo que es la industria. Es una industria fidedigna que tiene muchísimo tiempo, que inició en Estados Unidos en los 60s, pero definitivamente pareciera que es una industria de empoderamiento, motivación, y entonces de fuera, para alguien con hambre de lana, se le hace fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo invito a la gente a motivarlos y a echarles porras? Que, by the way, eso no es coaching, eso es ser porrista. Y se ve, como insisto, se ve muy fácil lo que hacemos. Tú tienes, me decías, tienes muchos años ya en esto, ¿no? No, es como que acabas de tomar unos cursitos o como que ahora en el boom de las redes sociales dijiste, yo quiero hacerme famosa y ese es el camino. Que eso te voy a decir, yo tengo mi teoría que muchos van por ahí también. Al contrario, te cuento un poquito, no de mi historia larguísima de estar en la industria, pero yo entré a un entrenamiento a mis 23 años, hoy tengo 37, y de ese momento en adelante jamás volví a salir de un salón de entrenamientos. Fui traductora primero de entrenadores americanos y después ellos me entrenaron a mí. Tengo una mentora que se llama Krista Perry-Raymer, que tiene más de 40 años en la industria de la mentalidad. Ella es la que me apoya a mí a diseñar mis entrenamientos, es quien me sostiene, es quien me nutre. Y también decirles que lo primero que tendrían que hacer si quieren un coach es investigar bien qué es coaching, pero aparte saber que hay muchos estilos de coaching. Algo que se me hace muy chistoso es que creemos que la palabra coaching es como la palabra maestro. Si alguien te dijera que es un maestro, lo segundo que le preguntarías es maestro de qué. Claro. Y no lo hacemos, creemos que el coaching es una cosa. Y hay muchos tipos de coaching. Yo soy coach ontológica, transformacional de potencial humano y mindset coach, ¿no? Ok. Mindset, ¿a qué te refieres? La palabra, una cosa es la palabra y otra cosa es la certificación, ¿no? Porque sí hay una certificación de mindset coaching, pero la palabra en inglés y la traducimos literal es mente fija, ¿no? Mindset. Entonces todos tenemos mindset, con o sin entrenamiento. Tú tienes mentes fijas en ciertas ideas. Entonces si tú tienes un mindset de pobreza y escasez, tu vida se va a ver así. Si tú tienes un mindset de abundancia, tu vida se ve abundante. Si tú tienes un mindset de negatividad, tu vida se va a ver así. Mindset no es, porque también está confundido, como si tú vas con un mindset coach, es de éxito y crea, no es eso. Es voy a averiguar cuál es tu mindset y vamos a moverlo hacia lo que tú tanto dices que buscas, ¿no? A mí lo que me gusta que la gente entienda es que tener un mindset funcional te apoya a que cuando no te salgan las cosas también todo bien. Porque la vida no tiene el propósito de ser éxito todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es la gran falacia de lo que creemos que es coaching. Creemos que es club de optimismo, todo es positivo y ese por lo menos no es el estilo de coach que soy yo. Al contrario, es aprender de tus caídas, que te duelan, que entiendas que son parte de la vida, sacar las lecciones de ellas, entender que hay un propósito detrás de todo lo que vives y hasta cuestionar qué es el éxito. Porque desde mi punto de vista también estamos muy perdidos gracias a un mundo construido porque la gente quiere lana, la gente quiere poder. Y han dejado de lado lo que realmente buscan, ¿no? Entonces, te podría contar también que como 15 años en la industria tengo unos 6 años también siendo una entrenadora que entrena a partir de tener un propósito, no nada más de resultados huecos. Porque yo me daba cuenta que la gente regresaba conmigo y me decía, Marta, ya tengo el coche en la casa, el hijo, el perro, la esposa, me sigo sintiendo infeliz. ¿Qué pedo con esto? Me vendieron la piña de que esto me iba a hacer súper, súper feliz. Y no estoy feliz. Y entonces empieza una exploración personal como entrenadora donde digo, es cierto, porque aunque creo y apoyo a la gente a llegar a resultados, quizás no son los resultados que realmente están buscando y ni se lo han cuestionado, que es lo peor. Vamos como robotitos condicionados socialmente porque nuestra mamá y nuestro papá, que nos quieren mucho, no lo hicieron por mala onda ni mal pedo, ¿no? Ellos querían lo mejor para nosotros, pero nos obligan a entrar en un cubo social de checks, ¿no? Claro. Te casaste con el güey del apellido chido y el guapo y fuiste a la universidad y tu título y todas estas cosas que nos arman y nos dejan huecos. Porque es como si nos armáramos de pura oscurita, le quitas la curita y se te cae el brazo, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poquito de la manera en la que entreno. Todos los estilos de entrenamiento que doy son diferentes, pero ya soy una mezcla muy... Pero no es terapia, ¿verdad? No es terapia. El coaching no es terapia, eso es muy claro. Y todo sirve, amigos. Es otra cosa. Otra cosa que les puedo decir en general de un coach, de un terapeuta, dos cosas muy importantes. Número uno, nada va a funcionar si tú no accionas, ¿no? No importa con quién vayas. Si tú no te tomas lo que estás trabajando en ese lugar, no importa con quién vayas. Y algo que también se me hace muy importante es que hay para todo mundo y hay estilos para todo mundo. No creo que el coaching es para todo mundo. No creo que la terapia es para todo mundo. No creo que el holístico es para todo mundo. Yo creo que tú debes encontrar tu lugar, ¿no? Y que algo que a mí me desenrola de alguien es cuando hablan mal de otra industria. Porque se me hace como... Pero hay para todos. Y no somos iguales todos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué querríamos meter a la gente en un solo carril de algo? ¿No? Entonces, no sé, como... Exploren. Exploren porque el trabajo personal es eterno. Oye, pero lo que yo sí te quería preguntar es, a ver, ahorita con el boom de las redes sociales que todavía se potencializó más con la pandemia, ya brincaron como palomitas los coaches. ¿Sí son coaches? Sí. Mira, es interesante. Sí hay coaches y hay de todo, ¿no? Yo soy muy afortunada de tener mucha gente a mi alrededor. Tengo amigos coaches, tengo amigos que son guías de conciencia, tengo amigos que son guías espirituales, tengo amigos numerólogos, astrólogos. O sea, la verdad es que yo creo que todo es válido, pero yo sí me aseguro en mis proyectos, porque siempre los invito a participar en algunos de ellos, que sea gente que yo vea que no solamente lo habla, pero lo practica, ¿no? Y no desde un lugar rígido, porque también somos humanos, pero creo que sí hay mucha gente que cree que es un speech, pero se nota. A mí no me preocupa, porque se nota. Se nota lo que es un speech, se nota quién acaba de salir de su certificación de coaching hace dos meses y quién ya tiene un poquito más de cancha. Era lo que te decía, tú has estudiado esto, pero luego creo que estamos en... Yo te voy a decir la verdad, yo los veo como si fueran unos testigos de Jehová. Digo, sin, sin, sin... Puedes decir lo que tú quieras, entiendo, entiendo amigos. Me refiero, o sea, me refiero sin, 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 sin... A ver, tampoco le estoy echando a los testigos de Jehová, sino que te dicen, un claro ejemplo, eres pobre porque quieres, como el chavo este de barba. Pero eso no es coaching. Pero dice, o sea, ellos dicen que es coaching o cómo... No, yo no creo que esa persona de la que hablas se cree coach. Yo creo que él es un influencer que quizás en su visión de cómo mueve a la gente, porque aparte él es alguien que quiere mover a la gente en negocio y emprendedurismo. La verdad es que si bien no comparto el cómo habla, comparto mucho. Yo he entrado a sus entrenamientos y al final lo que enseña sí funciona. En inversiones. Yo soy alguien que también en otra vida fui coach financiero. Me encantan las finanzas. Y he entrado con él porque sí siento que la manera en la que enseña inversión, a mí lo que me gusta de él es que es muy coloquial. Y creo que es parte de su personaje como llegar al público de manera coloquial, lo cual yo también hago consciente. Algo que yo, cuando yo me empecé a formar, yo veía a mis coaches americanos, había algunos mexicanos, pero yo los veía y decía, yo nunca me voy a ver como ellos porque una, pues mi personalidad es muy diferente, pero no me encantaba dentro de mí que se sentían como inalcanzables, como el gurú y la madre. Exactamente. Y algo que yo he querido romper de mi estilo es que no me vea como el gurú. Me gusta hablar como, yo sé que te estoy coachando y te estoy diciendo algo profundo o te estoy dando una técnica de atravesar tu mente, pero con un mana, que ahorita si quieres vamos a hablar de eso, con un mana, porque lo que quiero que entiendas es que puede ser fácil y práctico, no es esta cosa complicada y para nada quiero que me veas como tu gurú, para nada. Quiero que sepas que yo como tú empecé un día en mi casa, rota el corazón, entré a un entrenamiento y sigo teniendo temas en mi vida porque otra cosa, dado que entreno liderazgo, es que los líderes que yo más respeto son los que se caen y lo muestran, no los perfectos. Eso no se me hace liderazgo, eso se me hace bullshit. Sí. ¿Sabes? Es que mira, me estoy acordando, ayer justamente vi un meme que decía las profesiones de los millennials o de los centennials y de que fitness influencer, coach de redes sociales, y ponía las botitas y me daba mucha risa. Entonces, te digo, yo que no estoy tan inmerso en el mundo del coaching. No, bueno, pero también tengo que decir que ya la palabra coaching es, ya no soy estilista, soy coach del cabello. O sea, ya está tan popularizada la palabra que ya todo el mundo es coach. Sí. Entonces, por eso, también no creas, sí me da corajito, porque si digo, amigos, o sea... No, por eso, tú te le chingaste. Sí, sí, sí. Y justamente, no, y luego, por ejemplo, te digo, no voy a decir no, pero veo a cada influencer que me da risa. Corté con mi novia en las preguntas de Instagram, ¿qué debería de hacer? Y el güey así de, es que yo creo que debería de... Y cállate el hocico, güey. Un coach, me encanta lo que estás diciendo, porque un coach jamás te debería decir qué hacer. Es lo que a mí me da como un poco de desesperación. ¿Quién eres tú para decirme o qué has estudiado o qué certificación tienes para decirme, güey, corté ayer, ¿qué debo de hacer? Y el otro sí de... Sí, yo, o sea, güey, es ahí con lo que yo no me caso. ¿Por qué alguien me va a decir en redes qué tengo que hacer? ¿Sabes? Bueno, creo que esta es otra cosa que te podría... A lo largo de mi carrera, como te digo, que no se me hace tan válido que estemos negando que existen otras industrias y que una sirve y la otra no, como si no fuéramos seres humanos distintos. Creo que también, sin afán de decir que voy a aplaudir cosas como pare de sufrir y yo no llevaría a mi familia, pero creo que también hay de todo nivel de conciencia, hay gente que quiere que le den la respuesta. Yo también hay una terapeuta muy famosa en México, que tampoco diré su nombre, donde yo me choqueo con lo que ella pone, me choqueo. Pero la gente sí quiere que, o sea, preguntas como, me acabo de divorciar, tengo las maletas en la puerta, ¿qué hago? Y ella les contesta qué hacer, ¿sabes? Y yo así de no, o sea, me choquea. Pero sí hay gente que, sin afán de decir que está bien, de verdad, porque es algo que yo no promovería. Pero, ¿por qué negar que hay gente que sí necesita ese paso? O sea, que no tiene alguien en su familia, o sea, recordemos que no todo el mundo tiene gente positiva en su familia y a lo mejor creen que eso que les dijo es lo que les da el empujón. Insisto, no lo promuevo, no lo aplaudo, pero de verdad he visto gente que también me cuenta historias donde por un mensaje así dio el primer paso. El primero, y luego empezó a explorar otras cosas, ¿no? Nada está bien y está mal, solo es. Lo que sí, algo que yo siempre le digo a la gente es, te invito a cuestionarte tú, porque estamos bien condicionados y hasta creemos que hay nuevo condicionamiento que es como moderno. Te voy a dar ejemplos. Creemos, antes nuestros papás se casaban de blanco y, ¿sabes? Salían de blanco tu mamá y era como, wow, si te ibas a vivir con alguien era lo peor y la madre, ¿no? A los 31 ya tenían como tres hijos. Exacto, ¿no? Ahora hay nuevo condicionamiento que se llama, ahora a fuerza vive con tu güey, porque si no es una estupidez. Pero sigue siendo un borrego. Si no lo estás haciendo por ti y lo estás haciendo porque es lo que ahorita es, sigue siendo un borrego. Y yo lo que le quiero decir a la gente, en 2021 quieres salir de blanco a tu casa, sal de blanco. Quieres irte a vivir con el güey, ve con el güey. Pero pregúntate tú, creo que estamos bien distraídos. Hay tanta información que ya no sabemos ni dónde empezamos ni dónde terminamos. Estamos tomando decisiones, comparándonos a las redes sociales y hay poco cuestionamiento interno. Y entonces, mi invitación es esa. Yo, independientemente de ser coach, siempre cuando me preguntan qué eres, estoy en una reunión que me da un poco de hueva decir coach porque luego les tienes que explicar. Y estás en la peda y dices, qué hueva hablar de coaching ahorita. No quiero hablar de coaching. Entonces, digo una de dos cosas, soy diseñadora, que también estudié diseño, y eso está fácil, como que ahí se terminó la conversación, ¿no? Soy diseñadora, pum. Y si no digo, soy libre pensadora. Y ahí ya no saben ni qué contestar, así como de, depende si quiero ser así como interesante. Sí, depende también de que en círculo estés también. Exacto. ¿Por qué? Porque mi estilo de coaching es tú encuentras tu propio camino. A mí me vale madre si llegas conmigo y me dices, Marta, quiero ser payaso de rodeo. Yo te voy a apoyar a llegar a ser payaso de rodeo porque te nace, ¿sabes? Y ese es el tipo de coaching que quiero promover. No el del éxito y la lana y el coche y la... No, ¿tú qué quieres? Y coaching sí es, estoy en punto A, este es mi punto B, y tienes un coach para decirte, amigo, dices que vas para el punto A, pero vas, pero derechito para el punto B. Te pongo un espejo y te digo, ahí vas. Oye, ya me convenciste. Voy al próximo. Sí, es padrísimo, de verdad, es increíble. Y, por ejemplo, hablabas de algo muy importante, líderes en México. Donde yo más me lo cuestiono, literal, es en nuestro gobierno. Y no te voy a decir que, guau, nuestros liderazgos pasados, pero sin importar y sin poner etiquetas de un liderazgo pasado, el que venga, el presente, ni nos metamos en eso. De todas maneras, no veo el puente. O sea, no veo el puente de quién va a dirigir este país. Yo sí he sido política desde muy chiquita. En mi casa se hablaba de política todo el tiempo. Mi papá, si bien tenía un partido, nunca nos enseñó a votar por un partido. Siempre nos enseñó a educarnos, a que votáramos por quien nosotros creíamos. Y nos hizo como libres pensadores, ¿no? Y creo que no veo hoy a la juventud interesada como si se va a dar de alguna manera. O sea, somos bien buenos para quejarnos, ¿no? Como mexicanos. Maldito el presidente que tenemos, que, by the way, siempre ha sido esa la conversación. Obviamente, ahorita creemos que este es el peor, si lo queremos ver así, algunos de nosotros, ¿no? Pero siempre hemos tenido esa conversación porque el mexicano es víctima. O sea, el mexicano y una de las cosas que yo más trabajo en mis conferencias, entrenamientos, entreno en corporativos, entreno en todo tipo de equipos. Y es el cáncer más grande que tengo que quitar. O sea, somos víctimas. Es que yo no tengo la culpa. El mexicano es agachón. O sea, desde como se creó el país. Tampoco seamos, ¿sabes? Como no nació de gratis esta conversación. Es un contexto en el que vivimos. No nos sentimos muy valiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos creamos aplastados, ¿no? Siempre estamos viendo lo que no hay. Y eso, de verdad, no tiene que ver ni siquiera con dinero o no dinero. En México, hasta el que tiene se queja. ¿Sabes? Entonces, es como, aquí te van a papachar, manito. O sea, ser un mexicano es, tú quéjate y va a llegar alguien que te dice, sí, está cabrón, güey. O sea, sí está bien cabrón. Si te quejas de tu marido, tu amiga te va a decir que es un pendejo tu marido. Todo el tiempo estamos en esta colusión, coludidos en no avanzar y no ver algo que sí tenemos, ¿no? Entonces, cosas tan simples cuando entro a corporativos de comunicación, donde, por ejemplo, al mexicano nos caga que nos digan que hicimos algo mal. Nos defendemos, echamos la bolita al de al lado, hacemos un desmadre por no cometer un error. Eso es de las cosas más chafas que existe este país. Yo siempre le digo a la gente, porque mi mamá es gringa, ¿no? Pero aparte yo he entrenado en Estados Unidos, gracias a mi mentora y demás. Les digo, güey, no les voy a aplaudir a Estados Unidos, hay muchas pendejadas que hacen. Pero hay dos pies que ellos tienen que nosotros no tenemos. Uno, saben ser equipo. Aquí no. Aquí jala al lado para avanzar. Exacto. Aquí chíngatele al lado para avanzar, ¿no? Pero lo otro es que son tan competitivos que allá no solo reciben feedback y retro, lo buscan, güey. Es como, jefecito, dime que no veo porque quiero avanzar. Claro. Dime, dime todo. O sea, están hechos para competir y crecer. Aquí al revés, aquí no me digas nada porque no, 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 no. Me siento tan chiquito que tengo que defender todo y por eso vivimos peleándonos los unos con los otros. Nunca decimos, la cagué, perdón. No, no, ¿cómo? Porque tenemos una conversación colectiva y, ojo, cuando digo colectiva no digo todo mundo. Me queda claro que hay sus excepciones. Siempre las va a haber. Pero sí hay una conversación colectiva de que decir no sé me hace chiquito, menso, tonto, whatever, ¿no? Entonces, por eso defiendo tanto la postura. Equivocarme significa que es mi culpa en vez de mi responsabilidad. La responsabilidad empodera, la culpa no. Hay muchas conversaciones que ha sido mi misión de vida porque yo siempre le digo a la gente que, más allá de ser coach, yo, mi sueño es elevar la mentalidad de mi país. Siento que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres. Sí, tenemos todo. Tenemos todo. O sea, ya quisieran muchos países tener lo que tenemos nosotros. Seguimos de pie después de 200 saqueos, ¿no? Después de muchísimo que hemos vivido, le decía a la gente, esto es trabajar con tu mentalidad. Le digo, tú puedes ver siempre el área de oportunidad en lo que sea, hasta en la pandemia, ¿no? Les digo, ¿saben quién está sufriendo en la pandemia? Los países primer mundistas, porque ellos creían que su gobierno tenía todo bajo control. ¿Nosotros? ¡Güey! Es una crisis más, amigos. ¡Saldremos de esto! O sea, estamos acostumbrados a la miel. ¿Sabes? Entonces, es como, güey, a huevo. ¿Por qué? Porque somos resilientes, porque el mexicano al final es creativo. Tenemos mucho a nuestro favor. Si le quitáramos la victimez y nos sintiéramos valiosos, seríamos imparables. Imparables. Entonces, ese es el tipo de líder que yo estoy buscando para mi país. No sé quién va a ser el presidente en tres años, no sé quién va a ser en ocho, en nueve, pero sí me gustaría, si me estás escuchando, próximo presidente de México, que te enfoques en la mentalidad también del país, ¿no? Que hasta como hablas es importante, porque si seguimos hablando víctima, va a ser muy difícil que avancemos. ¿Qué le ha pasado a nuestra generación en comparación, no sé, de la generación que estaba enfrente de nosotros, que los veo yo mucho más pilas? ¿Más pilas en qué sentido? ¿Y enfrente te refieres a los más chiquitos? No, 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 a los más grandes. A los más grandes. Creo que, por obvias razones, ¿no? Lo que, el speech más trillado es la tecnología, ¿no? Y es una realidad que nos ha desconectado. Pero creo que también esa tecnología viene de la mano, con una vida rápida, con que todo lo queremos en dos segundos. Y lo más importante es que hay este factor de fama falsa por redes sociales, donde los chavos buscan más fama y algo para ellos que contribuir. es cómo me vuelvo famoso, cómo tengo para mí, ¿no? Y para ser alguien, en vez de qué puedo dar, ¿no? Al mundo. Yo creo que es válido ser influencer, creo que es válido ser todo lo que quieras hacer en redes, siempre y cuando te recuerdes que también requieres contribuir. Es para contribuir. Claro, veo a muy pocos influencers diciendo, oye, vamos a llevar ropa a gente que la necesita. O sea, ¿de verdad? Es un servicio. No, y ¿sabes qué? Contribuir, claro, en eso, 100%. Yo este año hice una subasta de marcas mexicanas, donde con eso hicimos un taller para el penal de Guadalajara. Fui a dar una conferencia al penal de Guadalajara. Siempre trato de que eso ocurra también en mis redes, pero hasta contribuir con tu contenido, ¿sabes? Que entiendas que tu contenido es un servicio, no es para que te vean. Es, ¿qué le puedo escribir a esta persona donde está en su casa y le puedo cambiar el día? No que me vean porque ya me compré algo nuevo, porque estoy súper fit, porque, ¿sabes? Y no es que esté mal que estés fit. Comparte eso, pero ten partes de servicio en tu contenido. Que la gente se nutra también de ti, y no nada más te esté viendo y te tenga envidia, y luego tenga temas por tenerle envidia a gente en Instagram, que es mucho lo que está pasando ahorita en Chavos. Ahorita la salud mental en Chavos está mortal. Sí, por aquí traigo una estadística. Muy cañón. Ahorita te la voy a compartir. Y mientras la buscas, te quiero decir algo. Yo sí he pensado muchas veces. Yo la pasé fatal en mi adolescencia, fatal. Sí tuve una adolescencia muy ruda internamente. Y sí digo, yo no sé si la hubiera sobrevivido con todo este pedo, ¿eh? Yo no sé si hubiera sobrevivido, te lo juro, porque yo estuve a dos. Digo, aquí si quieren saber un poquito de mí. Estuve a dos de morirme varias veces. Tuve anorexia fuerte, tuve drogadicción. Sí tuve una etapa muy obscura de mi vida en la adolescencia, como al final de la prepa. Si yo hubiera vivido en medio de las redes sociales, no sé si la cuento. Porque de por sí, ya casi no la contaba. Entonces, sí es algo importante que notar, ¿no? Sí es algo importante decir, si la prepa ya era un parto, ahora es prepa y llego a mi casa y lo veo más. Y es como, wow, ¿no? Sí, justamente somos lo que consumimos también, ¿no? O sea, era una persona que entrevisté me dijo eso. Güey, deja de darle follow a estas cosas que sabes que te pueden hacer daño. O sea, me refiero a cuentas en Instagram, ¿no? Luego estamos atormentados con ver cuerpos perfectos, con ver caras perfectas. Vidas perfectas. Sí. Porque van al restaurante, porque ya se fueron de viaje, porque ya se compran los zapatos, porque... Es como, ay, amigos, ¿sabes? Porque eso importaría. Creo que ya estamos pasando. Cuando ya pasó la época del capitalismo, o sea, ya, por favor, consumamos de otra manera. Somos lo que consumimos, creo que no solamente en redes, sino hasta lo que compramos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, y aquí sí ya es una clavadez mía, pero yo sí soy esta persona clavada. Yo creo que inclusive el dinero que gastas es un voto al mundo que quieres ver, ¿no? Entonces, ya lo barato sale muy caro, ¿estamos viendo? Sí. ¿No? Te invito, ¿no? Que compres cosas caras, que compres cosas que vas a cuidar, que compres cosas que de verdad signifiquen algo para ti, que compres lo más posible nacional. Ahí es donde yo soy muy clavada. Trato de comprar lo más posible nacional. Soy fan de las marcas mexicanas, también estudié moda y diseño. Entonces, trato de consumir lo más posible mexicano. No siempre consumo mexicano, pero tengo seis años sin entrar a un Zara. Ok. Ni de Inditex, ni nada de fast fashion. Sí, porque también con el fast fashion nos estamos acabando el mundo. ¡El mundo! Teníamos fast fashion y todavía sale esta china de Shein. Ajá, todo. Sí, es una locura lo que estemos haciendo con el planeta, porque eso aparte nos hace sentir que tenemos algo. Si tú tienes tus 10 garras nuevas de 100 pesos, crees que eres alguien en la vida y estás dejando de ahorrar para una casa, estás dejando de construir una vida también, ¿no? Nos tiene como apendejados. Entonces, aparte de la ecología en el mundo, aparte de que niños están cosiendo tu ropa, aparte de 400 cosas, que si dices, wow, de verdad mi dinero es un voto al mundo que quiero ver. Entonces, en lo personal me gusta consumir nacional, porque creo que también le apuesto a mi país. Claro. Oye, ya encontré la cifra. Es una, es una, en un estudio que hizo The Wall Street Journal, que decía que el 6% de los jóvenes que tenía pensamientos suicidas lo asociaba con Instagram. O sea, lo que dices, compararte tu vida de ansiedad porque no puedo tener esa ropa, porque no puedo viajar a ese lugar. También hay mucho suicidio en Estados Unidos por las universidades. Por lo que cuestan. Por la deuda que tienen y dicen, ¿cuándo en la vida voy a pagar esto? Entonces, ya es de locos que tengas que pagar una universidad donde ni el trabajo que te van a dar la pueda pagar. Es como, ¿qué onda con el mundo? ¿Qué está ocurriendo? Claro. Y regresando un poquito, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de lo de la ropa, lo que sí se me hace muy chido es que se está haciendo una cultura muy grande de la ropa de segunda mano, ¿no? Que, como decías, o sea, por ejemplo, comprar mexicano, ya te metes, digo que luego también te metes una tiendita aquí en la Roma y te quieren ensartar la playera en 1,300 pesos. Pero bueno, ya no estamos mínimo consumiendo estas, o sea, el fast fashion, ¿no? Sí, mira, el fast fashion, más allá de meternos a cada cosita, yo siempre pienso, no sé si sepan esto del fast fashion, pero esas tiendas sacan una colección pequeña cada semana. Sí. Entonces, nadie necesita 53 colecciones, o sea, nadie necesita esa cantidad de ropa. Mucho de cómo me gusta entrenar también es a través de los ciclos de la vida. Por algo el año tiene cuatro temporadas, es como aprende a moverte con el ciclo, ¿no? Por ejemplo, primavera, se trata de que florezcamos y seamos creativos y nos reinventemos y entonces en verano corremos y es como brillar y en otoño como que todo regresa a la tierra y entonces hay que contribuir al mundo y en invierno te guardas un ratito, piensas en tu año y dices, ¿qué quiero hacer distinto el año que entra? Hay mucho de lo natural, voy a sonar bien hippie ahorita, pero también soy una entrenadora hippie, amigos. La naturaleza es la manera más fácil de aprender de la vida. O sea, nunca no vas a ver algo en la naturaleza que te pueda enseñar a vivir. Tú vas a un bosque, hablando de comparativa. Sí. Güey, el árbol, al lado del otro árbol, no está pensando. Pinche árbol de al lado. El agua le dio más agua a ese cabrón, ¿no? Solamente se colabora y se contribuye. El tulipán no está de puta madre. Porque nací tulipán, yo quería ser árbol. O sea, solo es. La naturaleza solo es. Y tiene ciclos y tiene su momento de brillar y luego tiene su momento de volver a la tierra y volver a nacer. Y nuestra vida tiene ciclos y mentalmente estamos toxificados de éxito, éxito, éxito. Es como si nos hayan enseñado que todo tiene que ser verano. Yo lo veo así. Verano es como el momento estrella, ¿no? Del humano. Y tienes que brillar. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, está tan tóxico ya la mentalidad de éxito que entonces no me sé caer y vivir periodos largos de decir, güey, a cocinarme. O sea, solo fue una caída o un nuevo momento en mi vida. Es un nuevo momento. Ya lo que hice por 10 años, lo cual yo estoy en un momento de esos, estoy en un momento de decir, ya he hecho esto 15 años, ¿qué viene para mí? Y si me quito esto, y si dejo de dar esto, y si mejor le pego a esto, porque creo que también, qué fácil hacer lo que ya sabes, ¿no? Está más rico decir, ¿cómo me reinvento? Aunque duela y aunque te dé terror. Creo que la pandemia, sin afán de sonar trillada con este tema ya, pues nos entrega eso. Tanto se desmoronó, tanto de lo que creías que eras seguro en tu vida no está, que entonces es, ok, todo esto ficticio... Cambió radicalmente. No es. Entonces, ¿qué sí es? ¿Qué sí soy? Porque ni mi trabajo es tan seguro como creía, ni mi salud es tan segura como creía, ni la sociedad es tan segura como creída. ¿Qué pedo conmigo? Oye, y luego también de lo que hablas, importante detenernos y agradecer. Que luego pasa cuando estás enfermo, ¿no? De, güey, ya no quiero estar enfermo. Y te alivias y dices, güey, huevo. Gracias. Sí, pero es muy pocas las veces que nos detenemos agradecer. Pero me encanta lo que hablas porque sí, siempre agradecemos cuando ya pasamos un momento duro, pero no lo hacemos cuando estamos bien. Sí. No, hasta inclusive el vivir con propósito como equipo, gran ejemplo, nuestro temblor 2017, que sé que nos tocó, ¿no? Ahí sí todo mundo saca para lo que es bueno, ¿no? De que yo soy doctor, yo cocino, yo todo. A huevo, el humano tiene que esperar a que haya una tragedia para ser humano. Pero si no hay tragedia, todo el mundo separado, todo el mundo desconfía, todo el mundo gritándose en la calle, todo el mundo pitándose. ¿Por qué tenemos que esperar a que todo mal para recordarnos quién somos? ¿No? Pero sí, el agradecimiento es súper, súper importante y no debe de ser como para las emergencias. Oye, y te veo muy enérgica. ¿Qué dices de la energía que está en nosotros? O sea, cada persona tenemos una energía, hay hasta quien habla de los colores, etcétera, pero ¿cómo funciona esto y cómo nos podría ayudar a ser mejores? Pues, todos somos energía, todo es energía. La mesa es energía, yo soy energía, aunque insisto, suene a Pachamama. Para mi mindset, si lo regreso un poquito al tema inicial, para mi mindset es ver el evento que tengo enfrente y ser capaz de elegir la energía que pide el momento. Un gran error que cometemos también muchas veces es que queremos ser la misma energía que somos en el trabajo en nuestra casa. ¿No? Y, pues, por lo general los trabajos son para resolver. La casa no debe de ser para resolver, debe de ser para nutrirnos. Y entonces, poder entrenarte, porque eso es a lo que me dedico yo, entrenarte como si fueras un automóvil a cambiar de velocidades y decir, ok, estoy en una crisis, ¿qué energía pide la crisis para salir de ella? Ah, estoy en un momento alegre, ¿qué energía pide esto? Ah, estoy llegando a mi casa, ¿qué energía? ¿En el trabajo? ¿Qué energía? Entonces, más allá de que somos energía, sí somos energía y también creo en esa manera de ver la energía, pero en cuanto a mindset, es mover la velocidad a distintos mindsets. Porque tienes un chorro, no hay uno, no hay un mindset nada más. Entonces, creo que también mucho de lo que causa crisis en tu vida es que estás siendo el mismo ser humano en todos lados. ¿Qué es el mana date cuenta? Que lo vi en tus redes y me gustó mucho. O sea, porque, sí, somos bien aferrados, digo, yo soy bien aferrado, pero es el, güey, mana date cuenta, o sea, ¿qué pedo con eso? Digo mana siempre en mis entrenamientos, mana, manita, manito. Y no se refiere solamente a que es una mujer, ¿no? No, y manito también. El mana sí lo mantuve en femenino, ahorita te explico por qué. Pero yo le hablo, yo soy una entrenadora mixta. Soy cero feminista, aunque no lo crean. Y no tengo nada en contra del feminismo, tampoco se me pongan punks las feministas. Pero no me considero una mujer feminista, yo de verdad le hablo a todo mundo. El mana de repente nació en mis conferencias y un día con mi equipo les dije, hay que hacer un post, no me acuerdo cuál fue el primero, fue un post. Que era como mana algo, ni me acuerdo, despierta, una cosa. Hicimos un copy pegador y empezaron a pegar cañón, como que a la gente le gustó el mana, o sea, porque son de madrazo. El mana es como un cachetadón, ¿no? Este que viste es el primero que hago en reel y ya grabé 12, que son como madrazos de mana, este específicamente, date cuenta, y sobre todo, no estás en el futuro, no estás en el pasado, estás aquí. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Es porque, digo, me quería detener en eso, el futuro crea ansiedad y el pasado depresión. Depresión. Sí, e independientemente de eso, de verdad lo único que puede controlar tu mente, si nos metemos a algo técnico de la mente, es el siguiente momento. Realmente no puede controlar nada. ¿Qué es eso otro? Podemos aventarnos todo un podcast de control y confianza. Tu mente no puede controlar nada, tu mente cree que controla la vida. Y lo que hace que tengas ansiedad y demás es ir muy hacia adelante, muy hacia atrás. Realmente donde el único momento donde tienes injerencia es el siguiente momento. Como estoy aquí presente, ¿qué paso tomo? ¿Qué paso tomo? Y de eso se trata de semana, ¿no? Es como estate presente y solo toma la siguiente decisión. No las 400 decisiones que vienen y deja de pensar que todo lo del pasado, porque esta pandemia está creando una de dos, ¿no? O qué va a pasar, qué va a pasar, cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser el nuevo mundo, cómo va a ser el nuevo mundo. O por qué no vuelve todo a la normalidad, por qué no es como antes. Esas dos maneras de ver el mundo tienen a la humanidad muy mal ahorita. La han tenido mal siempre, ir demasiado hacia el futuro, demasiado hacia el pasado. Pero de verdad ahorita, chavos, no va a moverse esto, no va a volver a la normalidad. Y tampoco creo en la frase del nuevo normal, ¿sabes? Simplemente vive el presente. O sea, no queramos ahora crear un nuevo normal porque lo que me molesta es la nueva normalidad, ¿no? Es que ya queremos meter todo en una caja otra vez. Esta es la nueva normalidad. Claro. No hay normalidad, cada quien está viviendo su vida. Que era justamente lo que le decía a mi novio. O sea, tanto estuvimos esperando como que abriera el mundo. Yo me acuerdo que no sé qué evento, las Olimpiadas de Tokio. Era como, yo pensaba que iba a ser como, no estas, las que cancelaron del 2020. Era como que estábamos esperando que el mundo reabriera. O el 4 de julio en Estados Unidos, como, o sea, enfocándolo a las noticias, ¿no? Como esperábamos una apertura del mundo. Y no, güey, el mundo nunca abrió. Ni va a abrir así. De poquito a poquito y ya, o sea, ya estamos en otra cosa, ¿no? Estamos en otra cosa y yo creo, bueno, no creo yo, esta no es mi opinión. Pero según la OMS hay ya varias estadísticas, ¿no? Para 2030 es cuando vamos a ver las consecuencias reales de esta pandemia, ¿no? Mentalmente, socialmente, o sea, le cuelga. No estoy diciendo que vamos a seguir cerrados y con cubrebocas hasta 2030. Lo que estoy diciendo es, sí va a haber consecuencias, sí viene un nuevo momento de nuestro existir en este planeta. Y nada más nos tocó este, pero muchos de nuestros abuelos vivieron otros, o sea, vivieron guerras, vivieron un sinfín de temas que como nosotros no habíamos vivido, creemos que es la gran dinama, es un momento de evolución. Entonces, la crisis siempre trae evolución y me gusta esta definición de crisis que es cuando llega una crisis es cuando algo viejo no ha terminado de morir y algo nuevo no ha terminado de nacer. Y esa fricción es lo que crea la crisis. Y si te das cuenta, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? No ha terminado de morir de donde venimos y no ha terminado de nacer lo nuevo. Entonces, por eso nos sentimos tambaleantes y se siente un poco caótico, pero es normal. O sea, normal si podemos usar la palabra para apoyar esta idea. Justamente de lo que estamos hablando, dices todo pasa por algo. Para algo, que es bien diferente. Todo pasa para algo porque todo tiene una lección. Si tú te preguntas el para qué de las cosas, siempre te va a llevar una lección. ¿Por qué es diferente preguntar por qué que para qué? Porque si yo te pregunto por qué te dio cáncer, tú me vas a contestar por qué fumaba mucho, por qué mi genética. Respuestas lineales que no te llevan a explorarte, solamente te dan como una razón lógica, ¿no? Si yo te pregunto para qué te dio cáncer, te obliga a ver qué hay detrás de tu cáncer. Para darme cuenta que he estado trabajando mucho y no he estado con los míos. Para darme cuenta que tengo muchísimo rencor guardado. ¿Sabes? Te obliga a ver más allá de lo mecánico y tangible en lo que vivimos. Entonces, si quisieran empezar a trabajar su mente desde su casa, sin ir con un coach, sin ir con un terapeuta, hasta que quieran y dijan ir con alguien, con que se pregunten para qué de las cosas y encuentren una lección que los apoye a evolucionar, es más que suficiente. El por qué siempre te va a llevar a víctima. ¿Por qué a mí? Y pues siempre también te diría, ¿por qué no a ti? Siempre para qué. Oye, pues ya me convenciste. Espero próximamente estar en uno de tus entrenamientos. Te vamos a dejar las redes sociales aquí abajo para que las sigan, para que vean todo tu contenido. Muchísimas gracias. No, hombre, un placer. Y también los invito a mi podcast, que soy yo solita, El Poder de lo Incómodo. Me está en todas las plataformas y pues nada, mil, mil gracias por la invitación. Oye, y a ver si nos echamos una plática porque quedaron ahí varios temas. Sí, 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 100%. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Y gracias a IOS Offices que nos prestaron este increíble spot. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.